La representante del Comité del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento, Viviana Romero García, pide que se haga una asamblea donde la Secretaria General del Sindicato de Yanire Jiménez Cruz rinda un informe en las condiciones en que se encuentran las cuentas financieramente hablando y administrativa. Se presume que hay desvío de millones de pesos que tiene que comprobar la actual mesa directiva. La mayoría del comité porque tiene meses que estamos tratando de que la Secretaria General haga una asamblea general para informar a los compañeros sindicalizados sobre las condiciones que se encuentran en estos momentos el sindicato tanto financiera como administrativamente, más sin embargo todo esto ha sido negado y lo hemos hecho de manera verbal, presencial, y lo hicimos de manera por escrito, se lo presentamos a Justicia y Vigilancia, que era el conducto correcto para presentar nuestra solicitud. Entonces el día de hoy venimos el comité, bueno en su mayoría el comité, a solicitar una respuesta para que nos definan el día de la asamblea de la asamblea porque es el derecho del compañero sindicalizado conocer cuáles son, cuál es el estatus, cuáles son las condiciones en las que se encuentra realmente su sindicato y nada mejor que a través de una asamblea. Las actitudes de la señora nos ha demostrado que hay varias irregularidades en la negación, en su negativa de hacer una asamblea es una prueba fehaciente de esta situación, más sin embargo nosotros le estamos exigiendo y le estamos dando el beneficio de la duda a la señora para que nos presente cuáles son las finanzas y bajo qué condiciones ella ha tomado decisiones que le corresponden únicamente a la asamblea general. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.